Ahora sí, comencemos con nuestro viernes, viernes de permitido, señores, con toda la actitud. Aunque a veces no sabemos si es viernes, jueves o lunes, la actitud siempre tiene que ser la misma, siempre hay que sonreír. ¿Verdad? Hola. ¿Qué nos vamos a permitir hoy? A ver. Hoy día vamos a hacer un sándwich club. Es un sándwich bastante fácil, que los ingredientes principales es un pan miga, o sea, pan molde sin corteza, y lo demás que vayamos a tener en casa, entre eso, alguna carne fría, jamón, algo de mostido, pollito, vamos a hacer el día de hoy. Muy bien. Antes, tengo que darte excelentes consejos porque vamos a utilizar eso. Vámonos contigo, Juanpi, por favor. Cómo no, querido Manolito, porque los productos, Cris, no pueden faltar en tu cocina para, por supuesto, acompañar los diferentes menús que tenemos. El sabor de Cris nos une porque están juntos a nosotros todos los días, en la mesa del desayuno, en el almuerzo y en la cena. Cuando queremos comer delicioso, no importa si es una sopa, un postre o una salsa, para acompañar nuestras comidas. Cris, presente en todas las ocasiones con su sabor. Productos Cris, el sabor de la tradición boliviana, porque el sabor nos une gracias a Cris. Hoy, Manolito, por ejemplo, ¿qué necesitas? Mire, mire, yo voy a entrar, me voy a cruzar mi cámaras, perdón, perdón. Ya, adelante. Necesito una mayonesa, necesito ketchup y necesito mostaza. Muy bien, perfecto. Quiero algo picante, pero no tengo yajuita, me facilito, me llevo la yajua de las salsas criollas. Espectacular. ¿Me vas viendo a Bania? Y yo también. Eso es, ahí estamos. Yajuita, porque a veces no tenemos tiempo, entonces nos facilita la vida una yajua deliciosa. Ketchup y mayonesa, yo me voy a la cocina, que con esto voy a cocinar el día de hoy. Muy bien, Manolito, adelante. Continuamos más con la cocina de al día. Gracias. Antes, antes de que empecemos, por favor, permítame nada más robarles un minutito para mandar un saludo especial a mi hermano, que hoy está de cumpleaños. Dennis Olsen Borja, te quiero muchísimo. Deseo todo lo mejor para ti. Después de todas las cosas por las que has pasado, realmente tu esfuerzo y sacrificio demuestran la persona extraordinaria que eres. Doy gracias a Dios por el hermano que me ha tocado, de verdad, te quiero muchísimo y muchas felicidades. Que Diosito siempre te bendiga. Y por si acaso, mi hermano sí está soltero, pero está ocupado en otras cosas como el trabajo. Eso es. Y que no está buscando novia. Eso es. A todas aquellas amigas que me preguntan. Buena, buena la declaración. Y aprovecho igual, ya que estamos con los cumpleaños, un abrazo a Fabricio San Ginés. Que pases un excelente día. Que te lluvia, pues te viene una lluvia de bendiciones de punta a canto. Desde que te levantes hasta que te duermas. Es una excelente persona. De verdad, un abrazo gigante. Un beso para él. Fabricario. Muy bien. Que pasa, linda. Se me trabó la lengua hoy día. Estás emocionado. Hoy día está claro. ¿Saben qué? Es que es muy buena persona. Les digo, de verdad. Pero que no le llueva hoy, por favor. Le llueva bendiciones. Eso sí. Le llueva bendiciones, le llueva besos, le llueva abrazos. Muy bien. A todos los cumpleaños hoy día. Bueno, les decía, vamos a hacer. Un cumpleaños más. Tenemos un cumpleaños más. ¿Quién es? A ver. El licenciado Puña, que está de cumpleaños el día de hoy. Guillermo Puña, un saludo especial, un abrazo de corazón. Una excelente persona. Totalmente, totalmente concuerdo contigo. Excelente persona, excelente profesional, excelente cabeza de equipo. Exacto. Además, que un excelente compañero de trabajo. Hoy está con sus hijos, ¿no? Miren, las fotografías con nuestro gerente también. Nuestros gerentes encargados de personal. Ahí está. Un saludo para don Guillermo Puña, que hoy está de cumpleaños. Que Diosito lo bendiga. Al lado de la familia. Y está con el Grinch también. Siempre él nos está motivando, ¿no? Siempre nos está reflexionando. Así es. Y nos dice, vamos, fuerza. Así que por eso lo queremos muchísimo, don Guillermo. Gracias por todo el apoyo que siempre nos brinda. Así es. Y que a él también le llevan bendiciones, le llevan abrazos y le llevan todo lo mejor, ¿verdad? Entonces, seguimos con nuestra salsa. Miren, yo estoy abriendo mis salsitas, Cris, el día de hoy. Les dije, quiero utilizar las mejores salsas hoy día. Entonces, bueno, mientras voy haciendo esto. Vamos con la receta. Vámonos con la receta, por favor. ¿Qué necesitamos, querida Bania? Para este sándwich club, pollo, jamón, queso, tomate, lechuga, salsas, pepinillos, pamiga, pamolido y aceitunas. Así de fácil. Fácil y sencillo. Ojo, pueden variar con lo que usen. Aquí lo importante son las salsas. Eso. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la primera salsa. Tengo por aquí pepinillos. ¿Ya? Y vamos a colocar mostaza. ¿Cuánto de mostaza vamos a colocar? Imagínense, vamos a decir en unidades. Ya sea una cuchara, ya sea una taza, ya sea un bote, si quieren hacer mayor cantidad. Entonces, estamos utilizando dos unidades de pepinillo y vamos a utilizar la misma cantidad de mostaza. ¿No les pasa que cuando van a un restaurante dicen, esa salsa estuvo de buena, yo quiero un poquito más? Exacto. Y dicen, debe ser difícil de preparar, pero no. Se van a dar cuenta que son súper fáciles, sencillas y económicas. ¿Se acuerdan? Piensa que son los ingredientes, ¿no? Son bastante complicados. Son muy grasosos, pero no, no siempre. En el mercado, en el supermercado, es indistinto. Miren, dos cucharas, o sea, dos unidades de pepinillos, dos unidades de mostaza y vamos a utilizar el doble. Cuatro de mayonesa, tres, cuatro. La mayonesa casi siempre está presente en las salsas, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Esa es una salsa madre, como tal, entonces nos sirve para todo. Hay unas hamburguesas famosísimas, no vamos a decir nombre, pero esta es la salsa principal. ¿Ah, sí? Pepinillos, mayonesa y mostaza. Un toque de azúcar, si gustan, es opcional. Puede ser. Tenemos una buenísima salsa. No me digas que ya está. Ya está. ¿En serio? Así de sencillo. Por eso les digo, tienen que facilitarse la vida y entrar a la cocina no tiene que ser un suplicio, un problema, un ajetreo. Tiene que ser fácil, sencillo. E incluso tiene que ser divertido, ¿no? Porque lo que haces con diversión, con amor, con pasión y lo disfrutas al hacer, definitivamente... ¿Estás escuchando, Juanpi? ¿Estás escuchando, Juanpi? ...sabe mucho mejor. Eso es, eso. ¿Estás escuchando? La verdad es que sí. La otra salsa. A ver, ¿cuál? Vamos a hacer una salsa golf. Pero me dicen, a veces le pongo mucha mostaza, le pongo mucha mayonesa, poco ketchup. Les voy a dar, es fácil, acuérdense, tres, dos, uno. ¿Acaso en la salsa golf entra la mostaza? No sabía. A ver, vamos. Tres, dos, uno. Miren, ¿qué vamos a hacer? Tres de mayonesa, perdón. Tres de mayonesa. Uno, dos, tres. La salsa golf es un poco de un zona. Es, es. Es así, se le coloca un poco de azúcar. Dos de ketchup. Una, dos, y una de mostaza. Suficiente. Miren, unita de mostaza. Esa es la medida perfecta para que ustedes tengan una salsa golf. Si gustan, agregan acá un poco de coñac y se llama Milistas. La salsa Milistas. No, entonces son salsas bases que yo les doy para que ustedes puedan variarse un al gusto, ¿verdad? Bueno, listo, si tendrías que preparar una salsa boliviana, por ejemplo, ¿qué ingredientes? Ají. Algún ají. Maní. Maní. Ulupica. Una salsa de Ulupica. Una crema de Ulupica. La próxima. Varias, varias, varias salsitas que podemos hacer. Claro que sí. Miren, entonces ya tenemos una salsa golf fácil y sencilla. Ya tenemos las dos salsas y ahora vamos con la parte del pollito. ¿Qué tenemos que hacer? Tengo el pollo. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Pechujitas de pollo pequeñas. Voy a colocar sobre mi tabla, me voy a hacer espacio acá. Sobre la tabla, no necesito mucho pan molido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Colocamos sal antes, Manolito? Nada, nada, nada. Vamos a salar después. Mientras yo voy haciendo esto, ¿qué les parece si les doy nuevos consejos y buenísimos? Nos vamos a Santa Cruz. Muy bien, a ver.